Gina publica relatos online con alto contenido erótico entre mujeres y es la primera vez que recibe un comentario negativo. Las conversaciones con su crítica particular terminan convirtiéndose en la distracción perfecta para su mal momento personal. Mientras la relación entre ambas crece en intensidad, Gina empieza a pelearse a diario con una importante pregunta. ¿Puedes sentirte así por alguien a quien no has visto nunca? 12.700 kilómetros de Chris Jinsei. Publicado por Les Editorial. ¡Gracias por ver el video!